Expectativa, realidad. Amante de la música porque mi padre tiene la culpa. A ver, cuando te cantes una canción buena, mijo, me dice. Yo hice audición al recodo. ¿Qué significaba llevar ese traje? Ese soy yo y yo voy a poder. Pero también hay barrios como el tuyo donde se oye mucho la banda sin albenza. ¿Qué me dice el dueño? Vas, vas a cantar. En una manada vi de un potro que me gustaba. ¿Y qué dijo el chente? Hijo, canta muy bonito. Hijo, canta muy bonito, mijo. ¿Y empieza la rola? No, hombre. Me puse chinito, chinito, chinito. Cariño, necesito decirte. Esta es una foto que tengo con él. No sé cómo la conseguiste. Pero yo al segundo evento de pequeños, ya me quería salir. El amor más grande y más sincero que he tenido en esta vida. Mil gracias. Aquí estoy firme, como ya me enseñó. La vida se ríe de las previsiones y pone palabras donde imaginábamos silencios. Sabias palabras de José Saramago por algo, es un famoso escritor. Pero quienes han saboreado la fama gracias al peculiar talento de escribir historias más allá de su imaginación, son los protagonistas del día de hoy. Géneros de intercambio, inolvidables días entre ranchos y rodeos, cofres que atesoran recuerdos y abrazos aclamados entre lágrimas, son algunos de los episodios clave del archivo regional clasificado de las voces de pequeños musical, mágicas realidades que superan expectativas. ¡Géneros de intercambio, inolvidables días entre los niños y rodeos aclamados! Pues dicen por ahí que a veces la realidad supera las expectativas. Expectativa, realidad. Aquí lo bonito es tener esas expectativas, tener esos sueños y que la realidad nos vaya sorprendiendo. Bienvenidos. Muchas gracias. Mi querido Aldo, mi querido Lalo, voces de pequeños musicales. Aquí estoy contento de poder compartir ahora con mi compañero Lalo. ¿Hay mucho de qué habla? Muchas anécdotas, muchas cosas muy padres, muchas experiencias muy bonitas. Y aquí las vamos a platicar. Nuestro género regional mexicano es tan diverso, ¿no? Existen tantos ritmos. Y obviamente, pues el lugar donde uno se cría, pues determina muchas veces esa expectativa de para dónde queremos ir, ¿no? Entonces tengo aquí algo que igual hubiera determinado en su momento, ¿verdad? Mi querido Aldo. Ay, mira, no, muero. Este es para ti. Y esta, pues más de banduna, ¿verdad? Sí. Más sinaloense. Este es para ti. Nada, no voy a poner. ¿Qué onda? Bien, sí se ve, ¿eh? Mi mandado a ser, ¿eh? Acá mi charro y acá mi cantante de banda. A ver, mi querido Aldo. Obviamente, pues vienes de Jalisco. Sí. Vienes de un lugar que, pues, es la cuna de una de los sonidos de raíz más importantes de nuestro México, que es el mariachi. Seguramente la expectativa en su momento fue, pues voy a cantar mariachi. Efectivamente, me imaginaba, obviamente, mariachas atrás y cantar canciones emblemáticas de nuestro México. Y también me gustaba escuchar canciones diferentes, este, de otros géneros, para, según yo, adaptarlas al mariachi. ¿Por qué? Pues desde muy pequeño, yo amante de la música porque mi padre tiene la culpa, ¿no? Él, él, él trabajando en el tractor, este, como ya sabes que en el tractor fue tu musiquita y, y canciones como, del artista como Vicente Fernández, Javier Solís, El Charro Habitia, José Fernando Jiménez. O sea, los rancherones de Cepa. Sí, 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 él dice que la verdad, ustedes, a ver, cuando te campes una canción buena, mijo, me dice. Yo tengo tres, cuatro trajes o poquito más, ya ninguno me queda. ¿Pero qué significaba llevar ese traje? Impone. La verdad, este, hay veces que llegaba todo uno reventado a la garganta. Este, o sea, que tomas tu traje, lo vas, te vas cambiando y ya te la crees. Este, a veces en el espejo, ese soy yo y yo voy a poder. Entonces, este, esto representa muchísimo para mí. Me representa todo, ¿no? Mi familia, mis inicios, tengo ahí mi recuerdo todavía, tengo un disco con Mariachi. Completito, el otro está a la mitad, pero conservo los audios todavía. Le agradezco mucho a Dios, a mi, a mi padre que me, que me echó la mano, que por ahí puso un capital para grabar mi primer disco. Se androgó incluso hasta para comprar un traje. Este, todo esto tiene mucho que ver. Cuando lo escuchas, siéntete bien orgulloso porque lo hiciste así, con el corazón. ¿No? Así es. Y bueno, mi querido Alal, se te ve muy bien ese traje. Tú de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México rifa mucho o la salsa o el sonidero, la cumbia, pero también hay barrios como el tuyo donde se oye mucho la banda sinalvense. Fíjate que me tocó nacer en Iztapalapa. Igual que Los Ángeles, tenemos otro de Iztapalapa para el mundo. Y siempre escuchando música grupera. Cerca de donde está su casa. Gracias. Está bien un lugar que se llama El Rayo. Muchas veces estuvo pequeño, se recodo. Yo empecé cargando instrumentos. Cargaba las bocinas, los instrumentos, montábamos, acomodábamos todo. Ya cuando iba a empezar la banda, siempre llevaba una ropa extra. Me ponía mi pantalón de mezclilla, mis botitas y una camisa al color del traje que trajeran. Y recuerdo que me dice el dueño, ¿vas? ¿Vas a cantar? ¿Sí? ¿Vas a cantar? Vas a cantar mi mayor anhelo. Canté mi mayor anhelo. La gente aplaudió, me estuvieron grabando. Creo que tenía en los celulares y me estaban grabando. Dijeron otra, otra y canto la de Te Presumo del Recodo. Y se empezó a convertir en una pasión muy bonita. Yo hice audición al recodo. Cuando sale el Jackie, no tuve la oportunidad de viajar a Mazatlán a hacer el casting. Se quedó Giovanni, ¿cierto? Sí, fue cuando se quedó Giovanni. De hecho, hay unos videos en YouTube donde subí, donde estaba cantando. Y uno de mis videos es la de Sin Respiración. Cuando te llegas, te caricias y suspiros, me desvelas. Con tu belleza y tu pasión, a mí me levantas. Llegó como a 40 mil reproducciones y yo me sentía soñado, porque imagínate. Tenía como que mucha esperanza de que se pudiera lograr. Y se da la oportunidad de que Pequeños haga un casting. Expectativa mariachi, expectativa banda sinolvense. Pero la realidad es que llegan a la que es para mí la banda originaria de Jalisco más importante que existe. Obviamente, bueno, la tecno banda dio grandes exponentes, pero bueno, Pequeños ha logrado trascender épocas, generaciones, modas y todo. Entonces, bueno, fíjense. Dios no se equivoca y al final del día, la realidad fue mucho más bonita, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de la historia de un cantante, pues siempre tenemos que preguntarnos quiénes eran esos ídolos, ¿no? ¿Quiénes eran esas voces que eran las que nos inspiraban? Y bueno, gracias a la tecnología, obviamente aquí tenemos ya la posibilidad de viajar a cualquier parte. Entonces, yo voy a poner aquí en el buscador unas direcciones. Aquí es... ¿A dónde nos lleva? Mmm, Tlajumulco de Zúñiga. Y es... El rancho Los Tres Potrillos de Vicente. ¡Ándale! ¿A alguien esa ubicación, esas coordenadas, lo llevan a algún recuerdo? Para mí sí, por supuesto, por todo lo que he vivido con mi papá, le gustan mucho sus canciones. Y tuve la oportunidad de ir a saludarlo. ¿Cómo fue conocer a Vicente Fernández? Pues soy sincero, me impuso, es una figura que impone, por supuesto, y pues era una prueba muy grande, ¿no? Nos atrevimos a ir al rancho, de hecho sabíamos que solamente tenía como días que él estaba ahí y que recibía gente. De todos modos quisimos ir. Entramos por las caballerizas y sus caballos de todos, ya sabes, yo no sé mucho de caballos, pero están hermosos. Estaban bañando los caballos y... Y ahí está yo, hasta me atreví también a bañar uno, súper, súper, súper chido, ¿no? Y que vamos viendo que estaba don Vicente sentado en una banca súper alta, para él ver lo que estaban haciendo. Y le digo, mira, ahí está Vicente. ¡Ay! ¡Qué chulada! Y ya le digo, oye, ¿nos podemos acercar ahí con él? Déjale, pregunto. Y ya dijo, bueno, sí, sí, véngase, véngase. Ya fuimos. Don Vicente, ¿cómo está? Bien, bienvenidos. Pásenle. Oiga, ¿nos permite una foto? Las que quieras. Ah, mi muchachito. Ya me senté con él, le tomamos la foto. ¿Otra? Otra. Oiga, cuando Vicente me permite cantar una canción, ahí verás. En una manada vi de un potro que me gustaba. Me fui con el hacendado, señor, traigo una tratada. Quiero que me dé un caballo por mi yegua colorada. Y ya se la canté. ¿Y qué dijo el chente? Hijo, canta muy bonito. Canta muy bonito, mi hijo. Pero órale. Vámonos. No, no, no. No podíamos ni grabar. Bueno, pero mira, acá se quedó grabado, hijo. Sí, pero me hubiera gustado que se hubiera grabado, ¿no? Claro. Un pedacito, pero dijo, grabar no. Y bueno, pues no hay problema. Ojalá y Vicente cambie de parecida y me invite a cantárselo otra vez. Y son cosas que no se grabaron tal vez en el celular o en una cámara, pero aquí y acá quedan grabados. Es increíble. Qué bonita historia. Vamos a seguir navegando, a ver a dónde nos vamos ahora. ¿A dónde? Estamos ahí en Jalisco, pero ahora nos vamos ya más por la Ciudad de México, Estado de México. A ver. Rodeo Santa Fe. Ándale. Tú conoces y reconoces. Yo conozco y reconozco. El señor Tony Meléndez y el Rodeo Santa Fe. Milalo. Qué chulada. ¿Por qué qué chulada? Creo que siempre que me han preguntado, oye, ¿quién te gusta más cómo canta? Tony Meléndez. Conjunto Primavera, Tony Meléndez. Siempre. Nuestro Pavarotti mexicano. Tengo dos. Dos, obviamente. El primero es mi hermano. Claro. Pero si me hablan de regional mexicano o de algún artista, Tony Meléndez. El día que lo conocí, no, hombre. ¿Para qué te cuento? Cuéntame, cuéntame. Todo, no. Sí que nos cuentes, ¿no? Ese día estuvo muy padre. Fue un evento de la radio. Estuvo Bronco. De los que me acuerdo en este momento, Bronco, Pequeno Musical, Tony Conjunto Primavera. Y veo que pásanos de primavera, sí. Dije, ah, ahí van. Entonces, viene Gerard Franco caminando, ahí con las muletillas despacito. Y me acordé que Gerard le salió de una rola. Y le digo, oye, Gerard, ¿habrá chance de que pudiera ir a saludar a Tony? Y me dice, vente, hijo, vente, vámonos. No, pues yo no desperdicé la oportunidad. Ya me fui con Gerard, llegamos al camerino. Me presentó con todos, me presentó con el señor Tony. No, hombre. Sí, ya lo tenía en un concepto muy padre. Qué tipo, ¿verdad? Ese día dije, qué personaje tan buena onda en todos los aspectos. Y da la casualidad que un día nos toca ir a la Megabelaria en Aguascalientes. Empiezan a tocar, no, hombre. Yo estaba, pero emocionadísimísimo. Termina de cantar una canción con Don Chayo, porque estoy de los Cardenales también. Y Tony se acerca y me dice, ¿qué onda? Y este le hago así, me dice, vente, ¿ya vamos a cantar o qué? Y yo decía, ¿ah, su madre? Me presenta a Tony. Me acuerdo que dijo, queremos invitar aquí a mi entenado, dice. A mi entenado. Y si quiere cantar una canción con nosotros, lo va a acompañar. Y empieza la rola, no, hombre. Me puse chinito, chinito, chinito. Cariño, necesito decirte que mi mundo es muy triste. Lejos de cumplir un sueño, conocí un gran ser humano que al día de hoy, si me lo encuentro, me saluda y dijo, ¿cómo estás? Espero que muy bien y todo eso. Algo que yo nunca me imaginé, ¿no? Y que la música me haya dado esa oportunidad. Lo agradezco mucho a Dios y a la vida porque, ¡ah! Qué felicidad me otorgó en su momento y me sigue otorgando y me va a seguir otorgando durante todo el tiempo. Otra realidad que superó la expectativa. Así es, sí. La expectativa de conocer un ídolo y la realidad de conocer un gran ser humano en ambos casos. Algo que a mí me encanta de Pequeños Musical.ly, siempre lo digo, es que no solamente es la importancia de que sean buenos músicos, buenos cantantes, sino también buenos seres humanos. Creo que eso es algo que sí es un sello que tienen muy puntual. Y, obviamente, bueno, todo esto viene de una cabeza, ¿no? Que es la que tiene que tener este liderazgo de valor para imprimirlo en todo lo que ustedes hacen. Entonces, tengo un mensaje de alguien que les dedica unas palabras. Quiero compartirles esa felicidad que, en lo personal, como director, siento de tener a grandes músicos, pero sobre todo, grandes compañeros. Me siento fabuloso, me siento orgulloso. Quiero platicarles, por ejemplo, de Aldo. Aldo es una persona realmente auténtica. Es un hombre sencillo, honesto, franco, en el cual se puede confiar. Una buena persona, un gran amigo, con mucho talento. Pues, ¿qué más puede pedir uno de sus cantantes? Hablarles de Eduardo Venegas, Lalito. Un buen amigo, muy carismático. La verdad es que tiene una estupenda voz, un carisma enorme en el escenario, pero además es una gran persona. Es un chavo muy sin malicia. O sea, nunca lo he visto enojado con nadie. Ni nunca le he visto que ofenda a alguien o que hable mal de alguien, el Lalito. ¡Chulado! ¡Qué chulado! ¡Patrón! ¿Qué palabras dijera Cantinflas? La verdad, se le agradece mucho. Es una persona muy sincera, siempre nos ha dado esa confianza. Yo lo conozco casi al 100%. Lejos de ser un gran patrón, es un gran líder, un gran amigo. Así es. No me deja mentir, Aldo. A veces algunos tenemos algunos problemas que estemos pasando. X y siempre está ahí al pendiente de todo. Y eso se agradece muchísimo. Como otro papá de la chamba, ¿verdad? Sí, claro. Yo tengo algo muy presente. Cuando falleció mi mamá, recuerdo que él llegó a mi casa. Llegó a darle pésame. Mis compañeros estaban en Estados Unidos. Y él llegó y nunca se me olvida sus palabras. Yo me siento como de familia, me siento bien a todo dar. Ya lo dijo, yo con todos me llevo chido. ¿Cómo debe de ser? Cuando nosotros somos niños y de repente vemos un cofrecito, decimos, ahí hay un tesoro, ¿no? Es como que lo que se nos viene a la mente. Aquí yo tengo tres, pero bueno, hay uno para cada uno. Oh, my God. ¿Uno para ti? Este, mi querido Aldo, es para ti. Gracias. Lo voy a dejar así, así tal cual como está. No me lo abras todavía. Ah, ¿me paro? ¿Sentado? Sentadito. No sé. Ok. Este es para ti. No me asustes. Hay tesoros, les decía yo, que tienen un valor que quizás solamente una persona muy especial puede saber cuál es ese valor. Quiero que cierren los ojitos primero, Aldo. Desde que lo abras va a pasar una magia especial. Entonces, velo abriendo. Si quieres cantar, canta. Dime que me diste, prieta linda. Ahora sí, abre los ojos y ve la sorpresa que hay dentro del cofre para ti. Ya me dieron nervios a mí. Tú ya los puedes abrir, Milalo. Ahorita vamos contigo. Mi padre. Oh. Cuando nosotros nos dedicamos a algo que implica mucho sacrificio, siempre hay que dedicárselo a la gente que más queremos, Aldo. En este caso, tú iniciaste el programa platicándonos cómo tu papá tuvo mucho que ver en este destino. Y bueno, pues esta canción que sonó cuando abriste el cofre, ¿y esta foto tiene un significado especial para ti? Sí, porque es la canción favorita de él. Y pues se siente padre, se siente padre, la verdad. Muchas gracias. No me lo esperaba. Esta es una foto que tengo con él. No sé cómo la conseguiste. El día del padre. Aldo, si tú pudieras darle como regalo lo que has logrado, agradecerle por algo en específico, decirle algo, porque yo quiero pensar que tu papá va a estar ahorita viéndonos en el programa. ¿Qué le dices al viejo? Pues que lo amo, que lo quiero mucho. Él es un gran viejo. Este, mis palabras se quedan cortas, un gracias también. Este, lo amo tal y como es. Este, a veces duramos dos, tres horas por teléfono hablando o cuando estamos ahí que voy a visitarlo seguido, este, cantando y cantando y cantando. Y él se preocupa mucho por mí, que gracias a ti, este, estoy donde estoy y pues que esto se queda para siempre en mi vida y estoy seguro que en la vida de muchos más. Gracias padre, te amo. Qué bonito. Ahora, nos toca descubrir tu tesoro, mi querido Lalo. Va que va. Ábrelo. Si quieres cantar, canta. Abriendo siempre mucho el alma en todas mis canciones. Viviendo siempre del aplauso, así soy feliz. Y abrimos los ojitos. Y ahí está, tu tesoro. Híjole. ¿Qué es el tesoro, Lalo? ¿Qué es el tesoro, Lalo? Mi primer amor. El amor más grande y más sincero que he tenido en esta vida. Y aún me queda uno, mi papá. Creo que no he conocido una persona más noble que mi madre. Jamás. Y creo que eso lo demostró en vida muy cañón. No había persona que no conociera a mi mamá por lo amable y lo humana que era, al igual que mi papá. Siempre han sido personas ejemplares para mí, de las cuales he aprendido muchas cosas. Principalmente el tener los pies bien sobre la tierra, nadie es más, nadie es más que yo y nadie es menos que yo. Hoy quisiera abrazarlo. Y sé que no puedo hacerlo, en persona no puedo, pero con mi corazón sabe que la amo mucho y la extraño muy, muy cabrón. Con tu corazón y con tu voz también, porque bueno, esta canción que suena cuando abres el baúl, tiene un significado que va completamente de la mano con la historia de tu mamá. Yo no había evento donde fuera y pidiera esa canción por escucharme cantar. El primer evento que tuvimos el 15 de abril del 2016 en Cuauticlan, Iscali, que es el día de esta foto, de esta y de esta. Ahí estaba en primera fila mi mamá. Días antes, Roger nos había dado una lista de canciones que íbamos a interpretar. Mujer infiel no estaba dentro de las que me tocaban a mí. Yo decía, le dije, hazlo, me das chance de poderla cantar. Se la quiero cantar a mi mamá. Recuerdo que la canté, se me salieron un par de lágrimas y me sentí, wow. Muy pocas personas lo han de saber. Pero yo al segundo evento de pequeños, yo ya me quería salir. Pues nunca había pasado eso en mi vida, ¿no? El despegarme tanto de mi núcleo familiar, extrañaba tanto todo, como nunca lo había hecho jamás. Recuerdo mucho las palabras de mi mamá, que me dijo, piensa bien lo que estás diciendo. Dice, porque te ha costado tanto. ¿Y cuántos quisieran estar en el lugar en el que tú estás ahorita? Hay algo que pasó que yo nunca supe este día. Mi mamá tuvo una plática con cachorro. Estaba yo muy, 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 muy melancólico pensando en mamá. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues esto nunca te lo había dicho. Dice, pero ese día que debutaste, tu mamá se acercó conmigo a darme las gracias. Y me dijo que cuando te viera triste, que te diera un abrazo. Y con eso te ibas a sentir bien. Obviamente, cuando me lo dijo, es un impacto muy fuerte, ¿no? ¿En qué le dices a mamá? Que la amo con todo mi ser. Que la extraño mucho. Quisiera volver a verla. Abrazarla. Y decirle que aquí estoy firme, como ya me enseñó. Señor, hasta el cielo le quiero pedir el permiso, si me lo permites, de darte yo hoy ese abrazo. Muchas gracias. Ay, ok. Mil gracias. Ay, amor. Con todo cariño. Yo siempre un abrazo. Sí. Sí. Antes de su día de cenar, nos abrazamos. Sí. Espero que también esto que sucedió aquí, pues haya superado la expectativa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por abrir el corazón, por platicarnos y por permitirnos descubrir lo que hay en las voces de Pequeños Musical, más allá de los Reflectores. Esta es su casa siempre. Pues, muchas gracias. Al contrario. Esperamos vernos pronto. Gracias. Gracias por el cariño que nos tienes y a todo tu público. Gracias por tomarse el tiempecito. Les queremos mucho. Gracias. A través de su paso por Pequeños Musical, Aldo Franco y Eduardo Venegas han cumplido metas que nunca imaginaron y continuarán regalando también a su público mágicas realidades que superan expectativas. Damos carpetazo a este episodio, pero seguiremos revelando historias y secretos en la próxima entrega de Regional Clasificado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.